Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes, desde México, ella camina así, Argentina, sencillita, eso, palmas para la Argentina, no, espérame, espérame, qué huevo nada es esa, Argentina, vente para acá sencillita, qué huevo nada es esa, ponme la canción y nomás le hizo así la Argentina, como ahí me vale madre mi sobrino, que se vea el movimiento de chuleta, listo, así dice, damas y caballeros, desde Argentina, sencillita, ella camina, así, eso, palmas, mírala, eso, muy bien, eso, chingáselo, qué flojera desde Argentina y nomás para eso, mira, eso, vamos a ver, ¿dónde viene? Americana, vamos a ver, USA, oh my God, Damas y caballeros, desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, ella, camina así, palmas, ah, espérame, 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 dije, modelo, no caguama, mi hija, ponte trucha, qué es eso, que se vea la cintura, era mi hijo, échame la cintura, una huevina, estamos en el coronavero, no, qué flojera, tú siéntate ahí, mira, que se vea, soltera o casada, no, no sabes todavía, ¿tienes novio o no tienes novio? ¿eh? ¿tienen muchos? ay Dios, yo no sé cómo le haces, mi hija, para agarrarlos, mira, mormíndote, así era sexy, sexy, música maestro, ella camina, así, desde Estados Unidos, y tiene muchos novios, mírala, eso, sí, cantando al Fer, es una alcada, ¿cómo vas a conquistar al Fer así? ¿no le ha gustado al Fer? oh, es que no tiene bigote al Fer, a ella le gusta que le laven los bigotes, vamos a ver, mi amiga, ella viene desde, desde la gran, ¿dónde? ¿qué dicen allá? ah, no, no es cierto, desde el Salvador, desde el Salvador, acción, damas y caballeros, desde el Salvador, ella camina, así, palmas para ella, eso, mira, desde el Salvador, eso, y se vino del tren, mírala, mírala, esa sí tiene cintura, mira nomás, eso, condenadota, ¿quién te ve sin cintura y se quebró todita? como diciendo, ay, mi palo de escoba, mira nomás, ay, aquí está tu gordita, mi taco morano, ay, se vino, pero eso no es todo, porque también mi amigo, sabe bailar, fíjate cómo le vas a hacer, yo te voy a enseñar, vas a agarrar moro, ¿tienes novia así o no? ¿sí tienes? déjala la chingada, está mejor ella, nomás no te apuntes con la tía, vamos a ver, échale los ojos a esas dos, tienen papeles, échales ojos, mira nomás, no te creas, el show nomás, mira, dice, yo también, ay Fer, es puro cotarreo, ¿te estás divirtiendo? ¿te estás divirtiendo? sí, pues díselo a tu cara, por favor, mira nomás, ¿te estás divirtiendo? sí, sí, me estás divirtiendo, no, me vale madre todo, vengo desde Phimis, échame porra, eso, sí, mero Fer, mira, échame, así vas a caminar para con ellas, música maestro, y él, eso, Asira, las ves, Asira, Fer, eso, las miras a los ojos, que esa es mi tía, ahí vos, mira, desde Estados Unidos, mira nomás, ahí la arañó un gato, y ves a esta otra, mira nomás, su morenita, se movió como una cinturota, eso, Asira, mira, buena atención, y luego te vienes para acá, eso, así, así, pero al Fer le echamos porras, vamos a ver, ahí es, ahí tú, ve a ver, vamos a ver, mira, el mejor regalo va a ser para ti, eso Fer, no va a ser caguama, vamos a ver, música maestro, y el Fer, baila, así, eso Fer, vamos, eso, eso, mira, eso, el Fer, así, eso, eso, mira, mira los ojos, Fer, eso, mira nomás, el Fer, mira nomás, qué actitud, mira nomás, feliz el Fer, venís desde Phoenix, ay, ya vengan para acá, ah, este es el de Phoenix, y tú, ¿de dónde eres? ay, chale manito, es que no dicen bien, tú tenías cara de Phoenix, ah, naciste en Phoenix, ustedes me van a decir, quién lo hizo mejor, aplausos y gritos, a la número uno, ya es por no hacer nada, mija,